¿Quieres encontrar los juegos más baratos de Wii U y los demás juegos más baratos? En Zex ¿Encontrarás los juegos de Wii U? A un precio barato ¿Qué? ¿No hay disco? No te preocupes, se puedes decir al que atiende en el Zex que le ponga disco Al juego de Wii U que hayas comprado También los demás juegos A un precio extra especial Todo esto y más En Zex El link del sitio web de la tienda lo tienen en la descripción Lápido un tiburón me quiere matar Si no se suscriben con todo y campana El tiburón acabará conmigo Así que lápido discríbanse ¿Cómo va? Soy GreenRucher Y tengo algo que decirles La Playstation 5 Se ha vuelto una consola vendida Hay noticias Que dicen Que la Playstation 5 Acaba de superar las ventas De la Wii U Diría que estas dos consolas Tienen muchísima calidad Pero dudo que la Playstation 5 Tenía más gráficos que la Wii U Es que la Playstation 5 Es una consola muy modernísima Y la Wii U Se volvió una consola del pasado Pero la Wii U Fue la consola de Nintendo Que no vendió mucho Pero que más da Para mí la Wii U Ha sido una excelente consola de Nintendo Aunque no venda mucho Aún así la Playstation 5 Sería la consola más exitosa de Sony Sobre todo llegaría a ser perfecta Con gráficos extremos Y juegazos padlísimos Así que las noticias nos han dicho Que la Playstation 5 Vende más que la Wii U La Playstation 5 llegó a ser Una nueva esperanza Que superó a la Wii U Con sus graficazos Y su tremenda calidad Nunca nos olvidaremos De la Wii U Que marcó nuestra infancia Con sus juegos nostálgicos Y un menú muy chido Aún así Podremos jugar Wii U En la actualidad Pueden hacer amigos Jugar online Y mucho más En la Wii U Esta consola Fue increíble Desde que se lanzó En 2012 Siempre recordaremos A la Wii U Ojalá les haya gustado Lo que les dije Sobre la Playstation 5 Que superó las ventas De la Wii U Y se ha vuelto Una nueva esperanza Que el Espíritu Lucha Nintenderos Los acompañe Nos vemos en otro video Y sayonara papus I promise to build a new world For a tour With you in the middle Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil